Saben que tienen determinada cantidad, límite de dinero y no se pueden pasar de ahí, entonces empiezan a dejar lo más importante. Yo señora, qué pena, ¿será que les va a... ¡De malas! Primero la tercera edad. No, 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 estamos en la pública, mi querido público, aquí sí puedo decir mi querido público, de la pública, claro, las privadas toca decir, bueno, ya me pagaron, toca notar. Bueno, pero igual aquí vamos a justificar los 5 millones que paga la nacional por esta presentación. No falta la envidia. Nosotros que se rieron. Realmente no, no pagan. No, no pagan. No, pero chévere, chévere porque la energía aquí es bacana. Bien, hay que decirlo, todos aquí sabemos que somos de pública por determinadas razones, una de ellas es que la bienestarina no hizo efecto en los cuatro. Somos completamente flacos, 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 delgados, flacos, o sea, yo no he visto un gordo en la pública. ¿No lo ha dicho que que no? Y mire, yo, orgulloso, ¿no? Porque es que claro, uno lo ve en las tías y dice, no, mijo, esa nacional, mire cómo está usted de acabado. Sí, es que ya ven. Coma el guito, coma el guito. Y es que a uno todo el mundo se la quiere montar, ¿no? Y yo me estaba dando cuenta que a uno todo el mundo se la monta, ¿no? Y entonces uno intenta ser, uno intenta ser, digamos, una persona, pues que no se la deja montar. O sea, uno intenta ser una persona aguerrida. Además, uno es de pública, uno no nació el día de los temblores, papá, uno es para las que sea. Yo tengo un amigo que estudiaba en la universidad, por ejemplo. El man cumplió su sueño inglés. O sea, él no fue a lavar platos a Estados Unidos sino a limpiar en el castillo de la reina. Y dijo, un poco más de prestigio, ¿no? Crea, les pagan nueve libras por doblar sacos folisteri, hágame el favor. Nueve libras. Eso en plata es como... Bueno, eso es alta plata. Pues si el euro está en tres mil, la libra... No, pues imagínense, hablan ese en libras, ¿no? O sea, hablan en libras. Y digo, escucha, usted habla en peces, ya en libras, en libras. Bueno, en fin. Entonces se va para allá y entonces está esperando el metro, ¿no? Y es un man que no le gusta que se la monte, parce. Y entonces, claro, llega un ladrón. Mieros ingleses, hágame el favor. Debe ser gente bonita, ilustre. Bueno. La vamos a robar. Bueno, en inglés, no sé cómo se dirá porque yo en inglés no. Bueno. Bueno, entonces este man, no, realmente era un héroe, era peligroso. Iba armado con un revólver y le dice, You're fucking money, man, you're fucking money. Y pues, claro, de este man, uy, ¿qué reaste? You're fucking money. Entonces mi amigo dice, nos cuenta. Dice, no, 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 pues yo aludí a el hecho del terrorismo internacional. O sea, usted es una bomba de tiempo para cualquier lugar del mundo. No es sino que diga, soy colombiano y todo el mundo va a ser. ¡Ur, man! Entonces este man, no, 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 yo soy colombiano. ¿Saben qué le dijo el ladrón? ¡Ah, menos mal, papá, la plata, pues! Sí, porque el único que se la monta un colombiano es otro colombiano Sí, sí, sí Hay otro personaje que la monta mucho Es la mamá Vamos a poner un solo ejemplo porque hablar de las mamás ya es una cuestión televisiva Un cuentero, un ex cuentero ahora comediante solo habla de las mamás Su mamá lo debe odiarmar Pero bueno, las mamás son montadoras El primero es el coco, ¿no? O se come las verduras o el coco se lo come Y uno mira a ese coco sobre la nevera ¡Racista la mamá, marita! Peludo, negro y así Y uno se sueña que un coco lo persigue ¡No, no! ¡No, no, no! Eres un niño blanco, te voy a convertir ¿Qué es el coco de todo esto? Me pregunta, aparte, desde adiós Imagínense la mamá diciéndole al coco El coco también tiene miedo, no crea O se queda quedando una palmera o se lo come el niño Y el coco lo vea uno así Y es el coco o el niño, entonces por eso es que se chocan Pero la mamá se la monta uno mucho cuando uno está en el cole Bueno, de por sí hay un puesto universal y lo vamos a Lo vamos a intentar comentar aquí Más o menos como para redondear y darnos cuenta de hacia dónde vamos Como dice Robert Donnell con toda esta locura El peor día para un niño en el colegio, ¿cuál es, Julio? ¿Primero? El primer día, no Ese es un día pasable Pues sí, el niño llora y tal, pero después se relaja y pilotea El peor día El día en el que uno quisiera morir y nunca volver al colegio, ¿cuál es? La entrega de notas, sí señor Una lavadora imaginaria para el señor Muy bien, muy bien, niño Yo, cójala, hombre, eso, eso Solo sirve para dar un colegio imaginaria, ¿no? Ay, señor, no me entra el jabón que hace No, es que la gente cree que uno los ofende, ¿no? Es morginaria, ¿no? No, pues véala, cójala, cójala, cójala Es como cuando su mamá le dice, cuando usted ve este niño le dice a su mamá Mamá, ¿cuándo vamos al parque? Y ella dice, un día de estos Y uno la mira Es como ese letrero de hoy, no fui o mañana Así que sí Pero uno tiene la esperanza y la gente pierde la imaginación de manera cantambola Por eso es que nosotros estamos aquí, público Para que usted imagine, así sean estupideces o trivialidades Mucha gente, yo sé que aquí mucha gente de antropología o de carreras un poco más No sé, aquí hay derecho, ¿cierto que sí? De derecho, o de artes, que se yo Vienen y nos miran así, se empiezan a sacar pelos de aquí, ¿no? Y nos miran a uno como que estupideces ir a escuchar diciendo santenses a un man ahí que no tiene discurso ni nada que decir Y solo se ve ligeramente chistoso para las primifaras y los de carreras como enfermerías No quiero decir nada ¡Ay, mire, mire, mire! ¿Qué le pasa? Que es que tomar la atención no es fácil Bueno, para eso estamos aquí Nuestra misión es que usted sueñe con ese tipo de librerías No es como la siguiente Llega el día de la entrega de notas, pero Y uno siente que se quiere morir Porque uno sabe que le fue mal Y la mamá de uno tiene un tic, un algo Como que le tiene un algo en la orejita Uy, cierto que ya es como entrega de notas, mijo Y uno se quiere morir Y empieza a dejarse llevar por la imaginación Y siente que unos pájaros gigantes No sé, de esos, de estos voladores Los dinosaurios estos Los que vuelan Pero es que yo soy licenciado en arte Yo de dinosaurio no soy un culo Pero, áctilos, esa joda Bueno, chulos, pero grandes y acuerdos Sí, son como chulos, pero son como sobredimensionados Como que comieron mucha boteca de aullaman No siente que se lo llevan O uno quiere que el coco se lo coma Bueno, qué sé yo Y uno tienda, sufre, suda Entregándola circular En tinta negra Este domingo hay reunión de padres, de familia El peor día para un niño en el colegio es ese Porque uno se levanta y uno siente Sea la primera frustración que siente uno en la vida ¿No? Uno siente que es su funeral Y uno sale del cuarto digno, obviamente Hacia la ducha Y uno siente que los muñecos Esos, yo no sé si ustedes tuvieron De repente esos soldados que no se movían Uno los ponía a quedar en el cuarto Para que el coco no viniera Bueno, entonces uno siente que los soldados Como que le hacen a uno Coronel Muela por nosotros Uno se baña y siente que el agua cae Y uno está esperando que la maestra muera No sé, que le deje un edificado Y no pueda invitar Que se atrofie Que la tinta le impresora Y acabe Pero que vamos a llegar al colegio Se encuentra con los amigos Y todos los amigos están haciendo la misma cara Como esa cara de coli coli ¡Gracias! ¡Gracias!